que tal amigos miren amigos les presento la ciudad de La Paz en Baja California Sur vista desde un lugar que se conoce con el nombre de El Mogote todo eso que se ve ahí es la ciudad de La Paz ahorita la marea está baja por eso es que podemos apreciar este hermoso paisaje y y y y y y y